Hola que tal amigos de YouTube, los saludo con mucho gusto su amigo y servidor Angel Luna el día de hoy estaremos hablando sobre esta pieza que ven en tus imágenes al parecer acaba de aparecer otra, si otra pieza de estas a que me refiero con otra, si bueno esta pieza nada más se sabía que existía una sola pieza la variante de 1982 CKD de Small Date con un peso de 3.11 gramos la mayoría de estas piezas fueron acuñadas con diferentes variaciones existen 7 variaciones de esta pieza pero esta que acaba de aparecer tiene un peso de 3.07 entonces es un poco menor, aún sigue siendo de bronce cual algunas de las personas lo conocen como copper cobre o bronce prácticamente es lo mismo bueno que quiere decir que hay más posibilidades de que sigan saliendo estas piezas hasta ahorita nada más existía una ya apareció la segunda y por supuesto que el premium el valor sigue siendo y seguirá siendo elevado hasta que no sigan saliendo más así es que yo te invito a que sigas buscando entre tus centavos la variación de 1982 CKD de Small Date o fecha chica con un peso de 3.11 o 3.7 como hasta ahora han estado saliendo muchas de las personas que conocemos ahí te estoy dejando imágenes para que puedas y te enseñes a identificar lo que es una fecha grande y una fecha chica si llegaras a tener alguna pieza un poco dudosa pues no dudes en consultarnos nos puedes encontrar en el grupo de Facebook de Penny Mania ahí cualquier penny entusiasta te ayudará a tratar de identificar esta moneda así es que pues sigue le echando ganas la compañía NGC certificadora tiene dos piezas hasta el momento esto me di cuenta por un post que pusieron en un grupo de monedas americanas donde la persona mandó a certificar su moneda y afortunadamente agraciado a él le salió que es buena así es que no te desanimes sigue buscando en tu cambio muchísima suerte este video fue improvisado porque quería traerles la noticia lo más rápido posible para que sigas buscando en tus rollitos en tus cajas del banco en tu cambio y suerte suerte en esa cacería cualquier pregunta búscanos en Facebook como Ángel Luna si te gustó este video suscríbete al canal de Numismática Luna que tengas un excelente día te saluda tu amigo Ángel Luna bye bye